Pues ahora que estamos en cuaresma y aquellos que llevan la vigilia como en la iglesia católica, que no se puede comer más que pescado, nada de carne roja, pues les estoy dejando estos tres caldos para cuaresma porque son muy llenadores, nutritivos. Espero que los disfruten y los preparen en familia. Muchas gracias. Hasta la próxima. Espero que les hayan gustado mis sugerencias. Aquí les dejo los tres videos que les prometí en los rectángulos. En el círculo se pueden suscribir. Si les gustó, por favor, denos un like. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima.